Estamos visitando la comunidad de San Juan, donde se dieron los trágicos momentos feos para la población. El día de hoy estamos viniendo a apoyar al cocode. Venimos a apoyar con el material, venimos a traer el material de construcción. Vienen camionadas de piedrín, camionadas de arena, camionadas de bloc. Entonces hemos llegado a un convenio con la comunidad y el partido político líder va a donar de lo que ha recibido el Tribunal Supremo Electoral por lo que pagaron por los votos, el otro 50%. Esta es una labor en beneficio del pueblo. Queremos estar donde están los problemas. Tenemos que orar, tenemos que unirnos en un esfuerzo en conjunto para pedirle al Señor que nos ilumine, que ilumine también a los malos para que se vuelvan buenos. Para que cuide a nuestros niños y a nuestras niñas. Para que no existan gente que se dedique al consumo de drogas, de alcohol, que después cometan hechos de esa naturaleza. Que el corazón de Manuel Valizón está con su pueblo. Donde esté su pueblo, en el lugar más lejano, más cercano, donde tenga que estar Manuel Valizón para apoyar con una obra justa y humana, va a estar presente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.